La PNC de la Unión reportó la captura de dos personas acusadas por el delito de tráfico ilícito de drogas. El primero pues el señor Dilber Gerardo González Hernández, de 23 años de edad. Según información, esta persona pues es miembro activo de la Mara MS, de la clica unionenses Loco Salvatrucho, con el alias El Patudo. De igual manera pues al señor Ángel Enrique Reyes Rodas, de 26 años de edad. Asimismo, uno de los sujetos detenidos participó en la privación de libertad de varios pescadores originarios de San Alejo. La persona de nombre Dilber Gerardo González Hernández, este sujeto alias El Patudo, tiene orden de captura por el delito de homicidio agravado. Y de igual manera tiene orden de captura judicial por el delito de extorsión. Tres sujetos más fueron aprehendidos por las autoridades en la notificación El Palmar de esta ciudad. Con estas detenciones, las autoridades policiales pretenden darle un golpe a la delincuencia en el departamento. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Crisiar Aniva, Noti 9.